¿Circulan correctamente estos ciclistas? Pues la respuesta es sí. Aún hay mucha gente que duda si está permitido que los ciclistas circulen en paralelo y hemos recibido innumerables comentarios en nuestro vídeo del adelantamiento, en nuestro perfil de Facebook y en nuestro canal bicitv.com sobre si es o no legal que dos ciclistas circulen en paralelo, así que vamos a aclararlo. La ley en España actualmente dice que las bicicletas podrán circular en columna de A2, es decir en paralelo, orillándose todo lo posible al extremo derecho de la vía y deberán colocarse en hilera en tramos sin visibilidad y cuando formen aglomeraciones de tráfico y en las autovías sólo podrán circular por el arcen sin invadir en ningún caso la calzada. No nos cansaremos de decir que la única solución para compartir la calzada en armonía con otros usuarios es el respeto mutuo entre ciclistas, conductores y peatones y recordad que para adelantar a un ciclista o ciclistas ya vayan solos en línea o en paralelo se ha de respetar el mínimo del metro y medio y aunque haya línea continua ésta puede rebasarse legalmente en las condiciones que ya os explicamos en nuestro vídeo sobre el adelantamiento. Muchas gracias por escucharnos y por favor difundir el enlace de este vídeo para que todo el mundo conozca la norma. Juntos podemos salvar vidas. Muchas gracias por escucharnos.